Y seguimos escribiendo nuestra historia, orgullosos de pertenecer y representar la tierra de Anastasio Aquino y decir con orgullo Santiago Nonualco, tierra de valientes. Y seguimos escribiendo nuestra historia, orgullosos de pertenecer y representar la tierra de Anastasia Y seguimos escribiendo nuestra historia, orgullosos de pertenecer y representar la tierra de Anastasia Y seguimos escribiendo nuestra historia, orgullosos de pertenecer y representar la tierra de Anastasia Y seguimos escribiendo siempre nuestra música, nuestra alegría y nuestro colorido en cada presentación Y seguimos escribiendo nuestra historia, orgullosos de pertenecer y representar la tierra de Anastasia Y seguimos escribiendo nuestra historia, orgullosos de pertenecer y representar la tierra de Anastasia Y seguimos escribiendo nuestra historia, orgullosos de pertenecer y representar la tierra de Anastasia Y seguimos escribiendo nuestra historia, orgullosos de pertenecer y representar la tierra de Anastasia Gracias por ver el video.